La cláusula décimo cuarta señala que se queda con el estadio, va a podersele retirar el estadio, se le va a quitar el estadio, si llegaran a pasar los siguientes puntos. Que deje de participar en definitiva o de pertenecer, tener lugar o pierda la condición de miembro o asociado de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados de la Federación Mexicana de Fútbol. También que deje de utilizar, pierda, transfiera o modifique, ceda o extinga el instrumento jurídico que lo vincula a la Federación Mexicana de Fútbol. También que por cualquier causa, motivo o condición, esté impedido, no pueda cumplir o no pueda celebrar o realizar la práctica del deporte profesional de fútbol. Es un comodato condicional, o sea, no cumples las cláusulas, viene para acá el estadio, porque es un bien del pueblo, hay que cuidarlo. Dos, queda limitado a 10 años, con la opción de que si todo sale bien, adelante, pero ya quedará en el Congreso de ese momento la decisión. Pero algo también muy importante, que a los dos años de haber firmado el comodato, se vuelve a revisar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.